¡Nagrita Gutiérrez! ¡Fúrbida, fúrbida, fúrbida, fúrbida! ¡Fúrbida, fúrbida! ¡Fúrbida, fúrbida! ¿Qué quieres? ¡Fúrbida, fúrbida! ¡Fúrbida, fúrbida! ¡Fúrbida, cariño! Sincero, la Nagrita Gutiérrez Sí, Nagrita Gutiérrez ¿En qué escenario? ¡Tras una paredita, Jijí! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Gijita Gutiérrez! ¡Fúrbida, fúrbida, fúrbida! ¡Buenas noches! Quiero ser en el escenario para interpretar hermosos temas primicias para toda esta gente que te acompaña y precisamente con esta gran orquesta Sociedad de Hermanos Fabián ahora con la buena compañía y respaldo del maestro Rolindo Fabián Camarena ¡Adelante, Nairita Gutiérrez! ¡Y a medida! ¡Venga las palmas para Nairita! ¡Venga las palmas! ¡Muy bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Para mí es un honor yo iría a ustedes en este presente día de hoy! Quiero agradecer infinitamente a mi padre ¡Venga las palmas para Nairita! ¡Venga las palmas, polinesios! ¡Venga las palmas! ¡Venga los aplausos! ¡Ahora sí! ¡Vamos con él! ¡Y ahora sí vamos a agradecer a Primicia! ¡Primicia! ¡La Primicia 2014 de Tomía May de Gutiérrez! ¡Primicia 45! ¡Venga los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!